Música Música Así como nos ve, celebrábamos, pero entre más bastantes y con castillo y todo, pero ahora, como estamos en la pura, estamos así nomás, solamente estamos celebrando así una mesita y una procesión tal vez con las de hermanita, nada más de ahí, siempre estos ancestrales, no quiero que se pierdan, por eso que era ya encargado mi hijo. ¿Hace cuánto no se celebraba el Corpus Christi en Tumbaco? Hace unos 10 años, una vida ya, 10 años dejamos ya. ¿De dónde a dónde recorrían? La misa era en Tumbaco, la procesión era en Tumbaco, y ahí descansábamos donde está los ojos. Hoy día debe ver lo que van a hacer los encuentros de los verdaderinos de la capilla. Dios le pague por darnos esa oportunidad de seguir luchando por este grupo. Ahora somos nosotros la nueva generación, que vamos a seguir adelante. Queremos que todo salga bien y Dios le pague a todos. Alabado, alabado. Vamos mamá. Están dos a un lado, dos al otro lado. No, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera, fribura! ¡Fuera, fribura! ¡Fuera, fribura! Sigamos sacando la cultura de nuestros antiguos abuelos y... Sigamos para siempre, compañeros. ¡Lavado, primo! ¡Lavado, fribura! ¡Gracias! 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 Sí, compañeros de aquí, de un quesamero más. Así es la tradición, así es la gente, la gente que sabe nuestra tradición que hemos pasado, que han pasado nuestros peitas, ellos así nos reciben con un bocadito, con un cabecito para poner fuerza y seguir bailando. Te damos un Dios le pague, primero por este aliciento que nos das, un desayunito digno de nuestros ancestros, y de ahí te decimos un Dios le pague por acompañarnos, Dios le pague. Dios le pague. Tu taita en el cielo ha de estar llorando, viendo lo que tú estás comenzando a seguir los pasos de él. Y ahora, no llores porque eso es lo más lindo, lo más bonito que él te ha dejado. Eso también hay que decir, yo es preciso. Eso es chivo. Ese es chivo. ¡Viva! ¡Viva! Siempre vivirás en nuestros corazones y cuando salgamos a bailar estarás siempre al lado de nosotros. ¡Taita, vamos a noche España! ¡Cuida a nosotros y enséñanos a bailar lo que tú sabías! ¡Viva, mamita! 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 Hablamos, gritamos, es lo que nos da nuestra madre tierra. Nuestra Pachamama nos ha dado bastante y lo único que nosotros hacemos es pisotear y despreciar todo. Entonces, con esto, como hacían nuestros antiguos, es un rescate. Ahora es un rescate de nuestros antiguos porque antes ellos lo tenían al pie. Para cualquier siembra, ellos bailaban. Para alguna de sierva o paloñar o cosecha, ellos lo bailaban, tomaban para que salgan unos buenos productos. Y con todo lo que ahora ya estamos perdiendo, hasta los productos se están escasillendose. Ya no madura como es. Entonces, tenemos que volver a nuestro tiempo antiguo. ¡Viva, mamita! ¡Viva, mamita! ¡Viva, mamita! ¡Viva, mamita! ¡Viva, mamita! ¡Viva, mamita! ¡Viva, papi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ábrelo! ¡Ahí, no, no, no! El primer es este. Y el último. Toma, chicha. Bautizo de guagua. ¡A bendición! ¡Vamos, tranquilo! ¡Mamá! La vención del Padre del Hijo del Espíritu Santo, el Corpo Cristo, Dios de la vención, estamos pidiendo la vención a nuestro Señor, Dios del Padre. ¡Viva Corpus! ¡Viva Corpus! ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva Corpus! ¡Viva! Las celluleras están sepultarias! ¡Suscríbete! ¡Viva Corpus! ¡Lavado Prima! ¡Lavado Prima, Guneo! ¡Lavado Prima, lavado Prima, Guneo! Bienvenidos, 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 bienvenidos. Buenos días con todos, buenos días! Yo les agradezco con todo corazón, ya que es mi primera vez que voy a acompañar bailar esto, esto no es bailar, y lo voy a hacer con todo, con todo orgullo. No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos participando en esta fiesta de Corpus Christi Porque mi abuelito cada año participaba de estas grandes celebridades Ese es el motivo Actualmente estamos bailando prácticamente con mis hijos, mis sobrinas Prácticamente los descendientes de Espíritu Hazaña Música Que si yo me siento contenta Espero que vuelva a renacer estas tradiciones, estas culturas Y espero que nunca nos olvidemos Comencemos los jóvenes, los muchachos Comencemos a sentir el espíritu de la cultura que se tiene de aquí, de Ecuador Porque esto es Ecuador Esto es nuestro quito prácticamente Música 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 Música